El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Tú sabes, me dijo, dame el teléfono de él, que yo lo quiero conocer, que yo le quiero escribir. Ustedes de los Uriel son una familia pintoresca. Son espléndidos. Saludos. Mira, tú sabes que te tengo una cosita. ¿Dónde se me fueron los niños? Una cosita. Jeko, allá en mi oficina hay una botella de tequila 1800. No, no vas a ver. Él no vas a ver. ¿Vas a ir tú? No, por Dios. No, por Dios. Enséñale, ve. Ya. Para que tú te dé un traguito, que ayer la trajo Francia. Oh, qué bien. La Francia la trajo de México, sí. Y hoy, ¿qué vamos a tener, hermano? Bueno, hoy vamos, primero vamos a saludar a mis padres, porque el fin de semana estuve allá en tu pueblo. Y estuvimos celebrando 50 años de unión matrimonial de esos verdugos. No, 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 pero hay que darle un premio al don. Es un héroe. Es un héroe. Papi. Es un héroe. Es un héroe. Ya, la bandera de la vaina con todo. Todo un mártir. Sí, 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 sí. Ha defendido a capa y espada esa relación y ha salido vivo. Sí, sí. No, 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 porque tú sabes que uno, tal vez es lo que no conocen a doña Nancy, uno habla de doña Nancy, pero doña Nancy es toda una institución de fantima. Es correcto, correcto. No solamente a nivel de, ella ha trabajado en el liceo, en la escuela. Treinta y cinco años dando clases y más de cuarenta dirigiéndolo a tombaleca. Exactamente. Entonces, el que conoce a doña Nancy, gracias, mi hermano. El que conoce a doña Nancy sabe que ella tiene una característica que la adorna y por lo cual destaca que es su carácter inquebrantable. Sí, es una persona de un carácter muy fuerte. Fácilmente se va a la trompa con ayer, pero son los tumbas en un doff y flas. Conce doña Nancy es todo un referente de autoridad infantil. Es correcto. Así que un saludo para mis viejos. Tú y tus hermanos tuvieron que salir buenos aunque no quisieran. Bueno, yo peleé en el liceo un día y ella me votó. Muy bien, bien votado. Oye, yo peleé en el liceo un día y ella me votó siendo la secretaria. Y me votó. Tienes que fregar. Todos los tígeres me preguntaron el lunes cuando yo volví. ¿Fregaste? ¿Fregaste? ¿Fregaste, Adán? ¿Fregaste? Ya, estamos ready. Ya estamos ready. Bueno. Pero dale a esto primero, espérate. ¿O qué lo quieres para el final? No, como sea. Tú sabes, yo soy boquetándal. Dale, dale y evalúamelo. Vamos a ver. Antes de ir con la cerveza. Vamos a ver. Tenemos chiste hoy. Tenemos chiste hoy. Yo voy a buscar uno ahora en lo más profundo de los confines de mi cerebro. A ver. Eso es tequila. Tequila 1800 añejada. Una de las mejores tequilas de verdad, de verdad. Para mí. Huele mucho a madera, a especias, a canela. Cuidado si tú me una botella de esa. Dios mío. No te apures. Sí, eso es lo que le siento. Madera, especias, a canela, un poco de azúcar. Algo que es como un olor como dulce. Métete esa madera para que tú veas. ¿Eh? Digo, a las tres pan, chocolate y se fue. Dale. Dale. Dicen por aquí que esa calva hay que hacer algo con ella. Que esas luces resplandecen demasiado. Los tígeres me dijeron, bacanidad, porque me dicen bacanidad en una liga. En una liga de báquetbol me dicen bacanidad. Dos lágrimas le salieron. Tiene que ponerte como una gorrita, me dijeron. Sí, se la van los ojos. La tequila me sacó algunas lágrimas que no había yo exteriorizado en los últimos minutos. Se fue a confianza. No, pero mira, lo que tiene, lo que más le puedo sentir es que no deja un retrogusto muy invasivo. Hay un picor en la lengua, pero cuando tú lo tragas ya desaparece. Deja uno salivando, lo que implica que tú debes darte otro trago. Dicen por aquí que tú tienes una personalidad muy brillante. Sí, sí, sí. Y si tú te fijas bien, se me ven hasta los pensamientos. Sí, sí, sí. Hasta los pensamientos se me ven. Dicen por aquí también, yo me imagino que tú como un gran degustador de bebida, tú lo sabes que el tequila no se bebe de shots, sino que se va degustando poco a poco. Ah. Porque me vieron que el trago fue muy grande. No, 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 por eso. Lo están comentando acá y traigo el tema colación para que la gente entienda que fueron las películas americanas que impusieron esa cultura. O sea, crearon esa idea. La tequila es un traguito. Pero la tequila se va degustando. De hecho, yo he visto gente que pide una vaina de tequila y se mete una cerveza y un poco del tequila. Eso es gana de beber. Yo no trago, digo, un tequila adentro con cerveza y cuando tú te lo vas bebiendo la tequila la vas soltando. Entonces, hoy tenemos dos cervezas. Tenemos dos cervezas gracias a los amigos del Mercatodo. Resulta que estas marcas estaban en el país. La pandemia, tú sabes, que dañó algunas de las cosas que habían de la estructura. Pero vuelven al país de nuevo y ahora bajo la dirección de nuestros amigos del Mercatodo. Tenemos a la Klaus Thaler, que es una cerveza alemana. Sabe bastante bien. Es la que vamos a probar primero. Ese sin alcohol. Ese sin alcohol es una cerveza bastante buena. No, no. Hecha bajo la ley de la pureza alemana de 1516. Y con... Yo me di un trago de esta cerveza. Y con, disculpa. Y que conjuga también los elementos tradicionales de la cerveza del centro de Alemania con todo lo moderno de ahora, de todos los procesos que han cambiado con el paso del tiempo. Yo que he tenido las últimas dos semanas que alternar entre cervezas convencionales y cerveza sin alcohol, esta cerveza de verdad me encantó desde que la probé. ¿Por qué? Porque cuando la probé no sentí que fuera una cerveza sin alcohol. Yo tenía que decirlo para que tú te dieras cuenta. Para yo darme cuenta. Totalmente. Pruébala, Adriana. Adriana. Dale el chance. Yo sé que tú tienes tu cosa, pero... Dale el chance. Pruébala. Es sin alcohol. Sí. Bastante buena. Verdaderamente buena. Muy buena, muy buena. Verdaderamente buena. La cerveza nos dice, mira, soy sin alcohol. No sé... No, no tengo cuerpo. No sepo a nada. Hola, soy Laura. Básicamente, lo que podemos decir, mira, esta cerveza tiene un inicio dulce. Sí. El aroma recuerda a la corteza del pan recién tostado. Tiene aromas a malta, levemente al lúpulo Sass y al lúpulo Hallertauer, que son los lúpulos que se utilizan para estas cervezas que son suaves, rubias, sin muchísimas pretensiones. Así es rubia loca. De nuevo, recordarle a la gente... Rubia, aunque sea loca. Aunque sea ambica. Recordarle a la gente los beneficios de la cerveza sin alcohol. Las personas que están entrenando, que quieren beberse una cervecita, pues pueden tomar una cerveza sin alcohol. La gente que tiene algún tipo de problema con el gluten. Normalmente, las cervezas sin alcohol son libres de gluten o tienen muy bajas partículas por millón de gluten. La gente que está... Las mujeres que están lactando, que son próximas a lactar, pues pueden consumir, salvo indicación contraria de su médico, cerveza sin alcohol para... A la tosada. A aumentar la calidad y la cantidad, tanto del calostro, que es la primera leche que sale en esa semana. ¡Qué rico! Y de la... ¡Ja, ja, ja! Y de la leche materna. Tú tienes un amigo que le gusta andar sacando calostro por ahí, para caer preso. Ahí sí. Tú sabes que yo veo el color... Que pida cédula. El color de esa cerveza, el cuervo, como ustedes dirían, y la veo como una cerveza normal, porque en mi mente está, cuando tú me hablas de cerveza sin alcohol, ese yo, como sabor a chinón... Que es una agüita de tindanga, dilo, dilo, que tú crees que la cerveza sin alcohol es una... Una agüita de tindanga. Ajá. Algo así. No, 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 no. Incluso, son más difíciles de fabricar las cervezas sin alcohol porque, recuerden que los cereales, los granos, al tener contacto con la levadura, generan azúcares y esos azúcares, la levadura los convierte en alcohol. Entonces, no hay forma de detener ese proceso. Sí. Lo que se hace es que se filtra luego, ¿verdad? Entonces, luego se filtra normalmente en frío y se extrae el alcohol, pero debemos leer la etiqueta cada vez que tengamos una cerveza sin alcohol porque la mayoría de las veces las cervezas que dicen que son sin alcohol tienen 0.3, 0.5, 0.1, 0.7 y algunas pudiesen decir que son sin alcohol y que tienen un grado. Sí, no, 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 y yo no tomaba eso en cuenta hasta que tú lo dijiste hace unos meses aquí en el programa que trajiste otra sin alcohol, creo que fue a principio de este año. Sí, claro que sí, claro que sí. Hay que leer siempre la etiqueta. No es que usted se va a poner ahora loco. Dice, no, 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 déjame ver qué es lo que yo. Mira, yo soy un gran probador de cerveza sin alcohol. Yo he probado la Genekin sin alcohol, lo he mencionado acá, la Genekin 00, con un viaje de Thanksgiving, no, de Año Nuevo, le dimos 30, 31 y día primero sin parar. Se le dio un borracho. No, y a mí me dio el vaina del corazón feliz, ya estaba allá, entonces siguieron bebiendo y yo fui discretamente al licor, compré una caja de, un six pack de Genekin sin alcohol y Genekin sin alcohol, lo comenté aquí, sabe bien a cerveza, pero no tiene, ¿cómo se dice? Ese sabor que te dice, no tengo alcohol. Exactamente. Entonces trayéndolo en comparación con esta cerveza que nos trajiste en el día de hoy, tiene esa misma sensación tú en el paladar, que no te dice, no tengo alcohol, particularmente esta tiene ¿qué porcentaje? No, tiene 0,0. 0,0. Sí. Estuve incluso... Lo cual la hace todavía mucho más noble. Investigando anoche correctamente, porque siempre es un dato bueno a resaltar, hay muchas cervezas sin alcohol por ahí que dicen 0,5, 0,4 y 0,3. Entonces una gente que le prohíben totalmente el alcohol, si se bebe una de aquella, pues pudiese sentirse con el tiempo, claro, si se compra 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 o 20, entonces puede sentir un poquito el alcohol, pero esta es 0,0. Yo le de verdad que estos tigres se pasan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, 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 tú te quieres seguir en una aquí en, en, en Twitch, dice uno, esa cabina va a seguir pisado y observa esas caras, comienza uno, y viene otra y dice, esa toma de tres calos está muy dura. Sí, yo la, la baticina ahí. Dice, ese, ese es el plano del cinturón de Orión. El otro escribe, tres bolas de boliche a la vista. La gente no quiere respetar. Y escribe otro, tres calos, tres refrescos, tres botellas de cerveza. El tres, el tres, los tres que tiraron a Pedro entre el pozo. Vamos a irnos bebiendo el líquido que tienen ahí en los vasos, porque ahora vamos a pasar también a otra cerveza alemana, que la habíamos traído antes al programa, cuando era de otra compañía distribuidora. Obviamente los tiempos cambian. Esto también es de Mercatodo. También es de Mercatodo. Van a traer versión lata y versión botella. Que hay que, hay que darle las gracias a los amigos de, de Mercatodo, porque han sido bastante constante. Siempre nos han apoyado. Siempre nos han apoyado apoyando el segmento de Adán. Y nosotros aquí siempre estamos prestos a recibirlo, claro que sí, por el apoyo que han brindado todo este tiempo a tu participación acá. Déjame decirte que últimamente ya yo ni llamo. Ven por aquí. Ven por aquí que tenemos tal cosa. Bueno, pues. ¿Qué es lo que tú necesitas para tal vaina? Las gracias, reconocimiento a ellos que han sabido también reconocer en ti una gran plataforma de exposición de sus productos. Claro, claro, que hemos hecho actividades también en estos días en algunos de los supermercados más importantes, degustando cerveza para que el público conozca, para que el público aprenda y también para abrir el abanico de opciones. Pregunta por aquí una joven que repitas el nombre de la cerveza sin alcohol y ¿dónde se consigue? Klaus Thaler, se escribe, non-alcoholic, botella verde, etiqueta blanca y la palabra sin alcohol o non-alcoholic en rojo. Se consigue en todos los supermercados de la cadena, pero también se encuentra en otros supermercados de corte, digamos que nacional y en algunos supermercados independientes. Yo no quiero darle promoción, pero hay un supermercado que a mí me, 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 me ofrecen ahí cuando voy, que la tienen todas esas cervezas. Muy bien, muy bien, excelente. Ah, pero ¿y eso no estaba cerrando? Sí, yo no veo que están como... Sí, ya eso quebró. ¿Y qué fue lo que pasó? No sé, sí, no sé. Yo lo vi vacío y desolado eso. Sí, me pasaron. Eso fue cuando un vino que entró allá, que dijo cinco vainas. Yo lo sabré. Entonces, ahora vamos a probar una cerveza exquisita, con 2.5 grados de alcohol, cerveza alemana, hecha sobre la base. ¿Tú me siento borracho con la otra? ¿El cerebro se engaña fácil? Eso es así. Yo me veo el de guillado. ¿Eh? ¿El cerebro se engaña fácil? Sí. ¿Tú conectaste con lo de ayer? Uh, yo me estaba bebiendo una ginebra bermuda anoche, en el cumpleaños del papá. I love it. Con el papá de un amigo de cumpleaños. Saludo a don César. ¿Qué? A don César. A mí me choca porque él tiene una forma muy particular de tratarse con sus hijos. Y esa forma tan particular para mí es chocante porque si yo me hubiese relacionado con mi papá en ese grado de afinidad, de francachela, chavacanería, yo no estuviera aquí como locutor. Hay que reconocer que el don se lleva bastante bien con sus hijos. Ajá. Es el papá de Chucho. De Chucho. Sí. Según lo cuento, ¿cómo me ha hecho Chucho? Es un personaje. Tú tienes que conocerlo. Es un personaje. Así que para él felicidades. Yo no puedo. Yo no podría. Yo le digo don. Con Chucho y el pai. Yo le digo don y los mismos hijos me dicen a mí que yo respeto demasiado a su papá. Coño, veje de su papá. Claro. Así que felicidades para él. Entonces esta otra que tenemos. Esta es la Schoffenhofer. 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 Parece como una mala palabra. No, mentira. Schoffenhofer es en esta versión porque faltan dos cervezas más de Schoffenhofer que vamos a traer en los próximos días. Esta es una Schoffenhofer con grapefruit. La gente le dice. Nosotros le decimos grapefruit. Grapefruit. Ah, grapefruit. En Cotuí, grapefruit. De greifú. De greifú. Le dicen en algunas partes del país. Exactamente. En la piña le dicen grifú. Graifú. Grifú. Eso es una toronja. ¿Eh? Eso es una toronja. No, porque la toronja no es... Mi abuela tiene una mata. La toronja no es roja por dentro. Sí. No, lo que pasa es que hay diferentes tipos de toronja. Es como la naranja. La toronja agria que es con la que hacían el dulce del diablo ese que uno tenía que durar seis meses sacándole el amargo a la cachaza. Jesús María Santísimo. Está la que llaman pomelo. ¿Qué es esta? Que viene de color como anaranjado y hay unas que no tienen color, que son como transparentes. Así como insípidas. Sí, insípidas. Como una amiga mía. Entonces, esta... Esta Schoffenhofer. Esta Schoffenhofer de toronja o de grapefruit es una cerveza Hefenbysen hecha a base de trigo con 2.5 grados de alcohol y está mezclada con un 50% de zumo de grapefruit. 50-50. 50-50. Por eso se ve ligeramente turbia. Y quiero hablar un poco... Prendanme esa botella que está vacía, Jefferson. Quiero hablar un poco de algo que mucha gente me ha preguntado. Esta cerveza tiene sedimento abajo. Vamos a ponerlo en el live ahí, que se ve un poco pegado a la botella. En la cámara allá se ve ahí un sedimento. Escribe para la audiencia como una... Una surrapa. Una surrurre en el fondo. Oye, yo he oído que le dicen surrapa, resrurre, con con... Un café. Sí, con con... La masurra. Una pulpa. En España, no sé. Esto no es más que levadura que cuando se detuvo el proceso de fermentación, se precipitó hacia el fondo de la botella y como la botella siempre está vertical, el zumo, el sedimento se quedó ahí abajo. No hay problema con mover ese sedimento e incorporárselo a el trago porque esa levadura a usted no le va a causar ningún efecto ni positivo ni negativo. Tiene tierrita. Tiene como una tierrita ahí abajo. Váyese de ahí. Está a dañar. Váyese de ahí. Todas las cervezas sin filtrar, todas las cervezas sin filtrar generan sedimento. Las cervezas artesanales normalmente, como son sin filtrar, pues también van a tener sedimento en un 90, 95% de los casos. Así que no hay problema con usted servirse esta cerveza, mover el final e incorporar en el trago el sedimento porque eso no es más que levadura que ya detuvo su proceso de fermentación y son partículas que se precipitan al fondo de la botella. Yo pensaba que esa era la que no tenía alcohol. Esta es la que tiene 2.5 grado de alcohol. Ah, no, no, no. Pues incluso veo en la etiqueta que lo tenía que resaltar y se me fue y ahora lo recuerdo de nuevo que esto es considerado una cerveza vegana también. O sea, la gente, los vegan, atención en la vega, en las vegas nevadas, ¿no? Sí. Se puede considerar también una cerveza para los amigos que están en ese mundo. Huele como corto chilindrón. ¿Te huele? Sí, se puede acompañar con un chilindrón. Un chilindrón. Invitando a la persona esta vez. En la vega. Al lado de un jacuzzi porque tiene su cítrico. Mira, saludos. Saludos. Vaya vez pantalones cortos. Saludos a esta joven que, que, eh, verdad, todos conocemos, Naishme 29. Saludos al comandante Pacheco también que está por ahí, que dice que la cerveza es refrescante, a mi pana Oviedi allá en Boston. La gente está activa hoy. Eh, Alberto, tenemos regalo para los radioescuchas. Entonces, ¿cómo lo vamos a regalar? No, dos llamadas. Dos llamadas. Un CISPAC de Klaustar, de cerveza sin alcohol, para el primero que llame. Y un CISPAC de Schoenhofer, Grey Food, con 2.5 grados de alcohol, al segundo que llame. Tan sencillo como es. Bueno, pues vamos a darle por aquí. Uno tiene que abrir la línea, anota la vainilla y que vengan a buscar su CISPAC hoy mismo. Vamos a darle. La primera. Buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? Ronald Espinal. Ronald Espinal. Ronald, ¿de dónde habla? Exacto. De, bueno, lejísimo, de Pantoja. Coño, sigue lejos, sí. Yo me metí por el Pantoja y voy para allá también. Pantoja te la vega. Avísame, avísame. Coño, Pantoja. Eh, dame los últimos cuatro números de tu cédula. 7, 2, 5, 8. 7, 2, 5, 8. ¿Sabes dónde estás, Ritmo 96? Pues claro, profesor. Pues vengan a buscar tu vaina. Esta es, bueno, que vengan a buscar. Esta es la Klaustal, es la que estamos rifando primero, pero. Ahorita vemos cómo la repartimos. El que llega primero bebe agua limpia. Exactamente. Gracias, Ronald. Venga a buscar esta vaina, si no nos vamos a beber lunes. Sí. Dale, este otro. Buenos días. Buen día, buen día. Dale, papá. Eh, ¿es para la cerveza? Sí. Claro que sí, papá. Mi nombre es Carlos Amaury. ¿Carlos Amaury? Sí. ¿Qué? Díaz. Díaz. Ah, de los días que ven. Ok, dame los últimos cuatro números de tu cédula, papá. 9, 7, 7, 3. 9, 7, 7, 3. Eh, ¿sabes dónde está ubicada la emisora? Claro, yo vivo al frente, ahí, al lado de la cabana. Coño, venga a buscar a los rastreros, ven. Arranca. Gracias. Vamos ahora. Se jodió el otro. Nelcio, hermano, felicidades. Muchos saludos. Bueno, cerramos entonces, hermano. Hoy tuvimos dos cervezas, una sin alcohol, bastante buena. Bastante buena, bastante buena. Y otra que tiene 2.5. 2.5 y que sabe a todo. Schaffenhofer. La Schaffenhofer. Schaffenhofer. Vamos a seguir trayendo la nueva línea de cervezas que va a manejar Mercatodo, Radeberger, la DAP Dormund, también, la Schaffenhofer de trigo, la Schaffenhofer de la Dunker, también. Así que vamos a estar haciendo un par de programitas de lo que queda del año con estas cervezas de nuestros amigos de Mercatodo. Entonces cerramos con chistecitos. ¿Tú tienes alguno ahí? Tengo aquí, tú sabes que yo me he hecho fanático de Álvarez Guedes. Ay, mamacita. Álvarez Guedes. Pero no dijiste nada de la tequila. Ya él le hizo, ya le dio el tequila. Los dos la rimones nada más. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Vamos, Álvarez Guedes. Vamos con Álvarez Guedes. Álvarez Guedes. Vamos, vamos ya, gente. Dice el angelito negro, ¿tú no vuelas? Dice el negro, ¿cómo voy a volar? Dice el angelito, pues yo vuelo. Dice, claro, tú eres angelito. Dice, yo no, tú tienes alas. Dice el angelito, no, pero para volar no hace falta alas. Lo que hace falta es tener fe. ¿Tú tienes fe? Dice el negro, bueno, fe sí tengo. Pero no tengo alas. Dice, te repito que no hace falta alas. Fe. ¿Tú tienes fe? Dice el negro, no, 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 fe sí tengo. Yo, fe, me sobra. Dice el angelito, pues nada, mira, tú salta del andamio. Dice, si tienes fe, tú salta, mueve los brazos y sale volando. Dice el negro, ¿tú estás seguro? Dice el angelito, hombre. Y hace el pobre negro así, salta del andamio y se estrapalla contra el piso. Se queda el angelito volando de arriba. Si caballero, ¿quién me habrá hecho angelito a mí con los racistas que soy? Álvaro, ¿qué traería? Tremendo, tremendo, tremendo. ¿Usted quiere hacer una pregunta? ¿Saben ustedes qué es una brújula? Nola. Es una brújula, es una viejula que se monta en una escóbula y que buerula. ¡Wow! ¡Bueno, bueno! ¡Un aplauso! ¿Ustedes eso lo sabían todito? Eso lo hicieron en el colegio cuando yo estaba Ramón en Kindelgato. Fue el primer chito de cooking en la televisión. Sí, fue ese. Oye, pero lo recaté entonces, jueves de TVT. No, 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 tú, tú, tú. Jueves de TVT, mi hermano. El muchacho que se gradúa. Recuérdate que tu radio que es una empresa comercial. Sí, el muchacho que se gradúa de medicina. Y el papá le regaló, le regaló un carro. El tipo es así, arranca. Sí, va o adentro. Cuando va por Monteclito y se queda por gasolina. Se queda por gasolina, hermano. Y ve que el pueblo está vacío, vacío, vacío. Y llega la bomba. Y cuando llega la bomba, la bomba está cerrada. Y dice, no, lo que pasa es que la hija del dueño de la bomba es un hombre muy querido de aquí. Se murió anoche. Dice, llévenme para allá. Cuando cogen para allá, entra y encuentra el cadáver en el medio. Y le dice, ella tenía novio. Sí, entra a esa habitación y le dice al novio, dale la mole. Y tú verás. El tipo agarra y le comienza a dar la muerta. Y salen los dos agarraditos de mano y besándose. La tipa revivió. El dueño de la bomba le llena el carro. Pero el tipo sigue su expedición y de allá para acá se queda por gasolina en el mismo pueblo. Y encuentra un muchacho y dice, ay, doctor, ¿a usted qué lo estamos esperando? Porque ahora se murió el papá del dueño de la bomba. Y todo el mundo le ha dado. Y el viejo nada es revivir. Ay, el diabo. El diabo. El tipo, coño. Ay, ay, ay. Me agarra un fuerte basa. Vamos a hacer este que es Chilin. El tipo que llama a la carnicería y le dice al carnicero, carnicero, ¿usted tiene ahí ojos de rana? Dice el tipo, claro. Dice, ah, puto, tiene que tener hocico de puerco ahí. Dice, pero por supuesto. Dice, ah, puto, ¿tú tienes oreja ahí, oreja de conejo? Dice, sí. Dice, coño, usted sí es feo. ¡Pla! ¡Nos vemos el lunes! ¡Nos vemos! Bye. Ese ritmo de la mañana. Dale play. Arranca. El ritmo de la mañana. De Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.